Un puño de tierra de los muchachos, misteriosos de la sierra. Cuando paso la vida, es lo más recorriendo el mundo. Quieren que te lo digan, yo soy un borracho, mi sueño. Para mí no me falta nada, para mí la vida es tu sueño. Como cuando yo quiero, si es lo que yo soy un borracho, mi sueño. Un puño de tierra, es lo que yo soy un borracho, mi sueño. Un puño de tierra, es lo que yo soy un borracho, mi sueño. Mi sueño de tierra, es lo que yo soy un borracho, mi sueño. Yo sé que la vida es tu verdad, a mí que también es tuya de tu alma. Un puño de tierra, es lo que yo soy un borracho, mi sueño. Si el día de mi sueño se muera, no voy a llevarme nada. Hay que darme un cuerpo al otro. Hay que darme un cuerpo al otro. ¿Qué pasó en este mundo? Tomá que me puedo quedar, ya fue como le va a llevarme, Tomá tu puño de tierra. Tomá que me puedo quedar, ya fue como le va a llevarme, Tomá tu puño de tierra, ya fue como le va a llevarme, Tomá tu puño de tierra. Tomá que me puedo quedar, ya fue como le va a llevarme, Tomá tu puño de tierra. Tomá que me puedo quedar, ya fue como le va a llevarme, Tomá tu puño de tierra.